Muy buenas tardes al equipo de Noticias Univisión Notivalle y al público que nos acompaña esta tarde. Como todos los días tenemos mucha información, así que nos vamos directo a nuestro resumen de noticias desde la Crónica de Mexicali. Como cada año, fieles católicos acudieron a la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe para celebrar el Día de la Virgen y cantarle las tradicionales mañanitas. Con veladoras, flores y rosarios para agradecer los favores recibidos, las casi mil personas se reunieron a cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en el aniversario de su aparición. La misa oficiada por el Obispo José Isidro Guerrero Macías inició puntualmente a las 23 horas en medio de incienso, rezos y cantos católicos. Mientras tanto, en las afueras de la Catedral se desarrollaba una verbena popular al son de música tradicional mexicana, donde con olor a elotes, churros, juegos mecánicos y fotografías, los asistentes aprovecharon para convivir en familia. Navidad, los medios unidos para dar arrancó hoy para recolectar juguetes, alimentos, ropa y medicamento para ayudar a las familias más necesitadas. En la explanada frontal del Teatro del Estado se reunieron 28 medios de comunicación, entre ellos la crónica, para esperar las aportaciones de la comunidad. Camiones llenos de regalos y personas con bolsas llegaron para entregar un juguete, despensas, cobijas o algún otro artículo para contribuir con la causa. La Dirección de Seguridad Pública Municipal fue de las primeras en entregar su donativo, que consistió en 1.500 juguetes para los niños mexicalenses. Las celebraciones decembrinas y la ingesta de alcohol son las principales causas que provocan que los accidentes se incrementen en estas fechas, reveló el director de la Cruz Roja Mexicali. La ingesta de alcohol durante las fiestas navideñas y la falta de precaución al conducir son las causas por las que se duplican las atenciones de emergencia de la Cruz Roja en accidentes de tránsito, informó José Espinoza Astorga. El director de la Cruz Roja Mexicali explicó que en promedio se atienden de manera diaria durante todo el año cuatro casos, a excepción de diciembre, que la cifra promedio de atenciones por accidentes de tránsito llega a las nueve. Por otra parte, agregó que se registran también traumatismos por riñas ocurridas con regularidad en fiestas, además de atenciones por quemaduras, en casos de incendios y por fogatas que se realizan a la intemperie para mitigar el frío. Dentro de las principales recomendaciones para evitar accidentes viales se encuentran las de evitar conducir alcoholizados o cansados, así como respetar señalamientos y los límites de velocidad. Hasta aquí nuestro reporte de hoy y no olvide visitar nuestro portal lacrónica.com, el sitio de noticias en internet líder en la región. Desde la redacción de La Crónica en Mexicali y con información de los reporteros, informó Armando Moreno. Hasta mañana.